Tenemos nuevas palabras de última hora de Franco Colapinto. Se acerca el gran premio de Austin y la emoción sube. Tres semanas sin Fórmula 1. Y tenemos la ultimísima hora de Franco Colapinto, que repasaremos junto a las palabras que dijo ayer sobre su futuro. Muy importantes, por eso las analizamos dobles. Entonces, acabaremos el vídeo con Red Bull otra vez nombrando, sí, amigos y amigas, esta ya es, una vez fue Germund Marco, dos veces Christian Horner y ahora ha vuelto a ser Germund Marco la cuarta vez que Red Bull nombra a Franco Colapinto como un posible sustituto de sus dos pilotos de Red Bull. En Chaco Pérez, en principio es el que está puesto el foco y Mark Verstappen sí decide irse, ¿no? Un ambiente que viene fuerte, ¿no? Porque Williams no quiere mantener, no puede, mejor dicho, que eres seguro que quiere, a Franco Colapinto para 2025. Pero sigue haciendo colaboraciones, fijaros aquí con la empresa Crackenfx, ahora lo repasaremos, como repasaremos también dónde ha estado Williams, cómo el jefe de Williams, James Wolf, directamente te dice que ellos no quieren a Newey, lo rechazan, y por si fuera poco, iremos al tremendo elogio. El tremendo elogio de quién, pues nada más y nada menos que Andretti. La familia Andretti ha hablado de Colapinto y ha destacado lo buen piloto que es y sobre todo una cosa que esperamos y sabemos todos los esportmaniáticos, que Franco Colapinto no merece estar al borde del abismo para quedarse sin sitio y merece una esperanza y ser iluminado para quedarse en la Fórmula 1 de 2025. Fórmula 1 de YouTube No, no pasa nada, seremos el único canal que haga seguimiento de F2, como hacíamos, y de F3. Así está el ambiente hasta ahora, fijaros, William, ¿no? Que parece que es una publicación, que aquí, que están The Wise, ¿a dónde? Pues Mean Wild en Arizona, mientras tanto en Arizona, a Fan Day with Komatsu Global, ¿vale? Para que veáis. Aquí, aprovechando uno de sus patrocinadores, Komatsu, linkazo directo que se mete a sus redes sociales. Entonces, un equipo Williams, que aparte de eso, pues fijaros, o sea, es que esto es hace 20 horas ahí, Komatsu, ahora hace 4 horas, Kraken FX, ¿vale? Creo que se va entendiendo, al menos las personas listas lo van entendiendo, ¿a qué me refiero? Lo voy a decir claro. James, esto se te va a acabar en 2025, lo sabes, ¿no? Bueno, así, un poquito solo. Entonces, para que veáis que han hecho una publicación donde salen patrocinando una marca de scooters, Kraken FX, ¿vale? Aquí lo veis. La tienda, ¿vale? Pues hacen un poco de todo, ¿vale? Ya veis aquí, ScannerWrite, bueno, pues te están poniendo continuamente publicidades que nos encanta, pero tened en cuenta que ya en los comentarios de Sport Maniáticos, que es el termómetro de lo que pasa con Franco Colapinto, claramente, ya están diciendo que nada de comprar nada a Williams, no por el precio. El precio nos da igual. Lo que no queremos es ir con una camiseta de Williams el año que viene, en 2025, por la calle y que se rían de nosotros. Por eso, cuidado, señores de Williams, porque sí podéis sacar provecho de todos los patrocinios, pero se puede volver en contra. Y sobre todo, si seguís apostando por lo que seguís apostando. Y más, os puede jugar en contra teniendo en cuenta los elogios que están viniendo. Fijaros, tremendo elogio de un campeón mundial de Fórmula 1 a Franco Colapinto. Lo demostró. Merece estar en Fórmula 1. Lo estamos diciendo todo el mundo. Parece que todo el mundo es consciente de que Franco Colapinto merece un sitio en Fórmula 1, menos James Wolff, que está en el compromiso con Alex Albon y Carlos Sainz. ¿Qué haríais si fuerais? James Wolff, dejádmelo en los comentarios. Dice Mario Andretti. Mario Andretti, Mario Andretti no es cualquier cosa. Es fantástico de ver. Es de lo que está hecho el deporte, lo que esperas. Sangre joven que se involucra en el deporte. Lo demostró. Merece estar ahí. Montoya, ¿te das cuenta cómo se puede hablar bien de la gente joven sin intentar retirar a Fernando Alonso? Lo digo. Es fantástico de ver. Es de lo que está hecho el deporte, lo que esperas. Sangre joven que se involucra en el deporte. Lo demostró. Colapinto merece estar en Fórmula 1. Para que veáis. Que además de sus consideraciones sobre Colapinto y del resto de pilotos que suman en la Fórmula 1, dice que es una situación muy buena. Habla muy bien de la Fórmula 1. Sabemos que Andretti quiere entrar en Fórmula 1. La categoría tiene un buen y sólido futuro. Algo por lo que esperar es lo que queremos ver nosotros los fanáticos. Ver lo que hacen los nuevos talentos. Un Mario Andretti que seguía diciendo que moverán cielo, mar y tierra, como dicen, para poder entrar en la Fórmula 1. Recuerdo que ya se habían construido fábricas hasta cerca de por ahí por Inglaterra. No hagáis mucho caso. ¿Y por qué dice esto? Porque entre otras cosas, hacía tiempo que no mirábamos telemetría. Ya me vuelvo loco. A mí no me tengáis tanto tiempo sin Fórmula 1. Y vemos la telemetría que os traigo para ir entrando en calor, porque se viene el fin de semana. No os puedo traer de la carrera. Lo siento, Albon quedó fuera por problemas de temperatura. Y también le subió la temperatura cuando vio que le pasó la mano por la carrera en la salida a Colapinto. Pero os traigo la vuelta de Quali, para el que no se acuerde, el que solo ve las carreras, el que... Mira, vueltas de Quali. Colapinto, 1.34, 8.1. Balbon, 1.34, 7.4. De 7.4 a 8.1 ahí va nada. Lo has perdido. Entonces, fijaros que además, Colapinto en todo momento estaba reduciendo la diferencia frenando antes sobre Franco Colapinto. Al final, en la última curva, que estaba media décima por delante, Franco Colapinto, Albon, frena mucho más tarde en esta curva. Aquí lo podéis ver en la gráfica del throttle, como la blanca se alarga muchísimo más el acelerador. Y en la azul ya está presionado. Franco Colapinto, conservador en la última curva. Y lo que pasó es que ahí perdió esa media décimita, si lo hubiera sabido, como hubiera tirado con Albon. Eso es lo que hizo que Albon saliera por delante. Lo demás ya es historia. Ya lo hemos visto como Franco Colapinto le pasó la manita por la cara en la salida a él, a Sainz y a cinco pilotos más. Y fijaros que todo esto nos lleva a entender que Franco Colapinto tiene esas opciones. No esas opciones que otra vez Red Bull, otra vez más, vuelve a insistir. Red Bull lleva insistiendo ya bastante en Franco Colapinto, directa e indirectamente. Y lo ha vuelto a hacer. Lo ha vuelto a hacer con palabras de Christian Horner y Helmut Marko. En este caso ha sido Helmut Marko, de esto lo hemos repasado en el vídeo anterior. Christian Horner, tenemos que asegurarnos de que no haya diferencia entre nuestros dos pilotos, entre Checo y Verstappen. Esperemos que sea así y lo consigas. Helmut Marko, mírate el último vídeo, pero no está muy de acuerdo. Si no hay tormentas. Y fijaros que en este caso es Helmut Marko el que vuelve a insistir en Colapinto. Pero pone antes a Oliver Birman. Dice Oliver Birman, el primer nombre, pero fijaros lo que viene. Y especialmente Franco Colapinto han demostrado que los jóvenes están preparados para dar un paso adelante y que la vieja filosofía de algunos jefes de equipo, de que solo se puede ascender a pilotos con 3 o 4 años de experiencia a un equipo puntero, está anticuada. Patapum. ¿Vale? Para que veáis como Helmut Marko de nuevo vuelve a insistir en Franco Colapinto. Esta es la cuarta vez. Amigo James, no sé si lo mejor es que sigas hablando de que no querías fichar a Adrian Newey. Porque por el lado izquierdo tienes una grieta que te puede dejar sin tu talismán. Porque nada de lo que está pasando en Williams, seamos sinceros, estaría pasando si no hubiera pasado el cambio de Sargent por Colapinto. Pero bueno. Newey habría abrumado a Williams. Y esto es otro bombazo que acabamos con esto. ¿Por qué? Porque fijaros que admite que no querían fichar a Newey porque no están preparados como equipo. Fijaros que dijo lo siguiente. No tiene que ver con el dinero. Aunque al final hubo una subasta. ¿Subastaron a Newey? Me pregunta. Quería personas que creyeran en nuestro proyecto. ¿Vale? Y fijaros que dice. Habría abrumado a nuestro equipo Adrian Newey. Y eso podría haber tenido el efecto contrario. Habría terminado frustrado. Para que veáis que en ningún momento en Williams se veían como una opción sensata para que Adrian Newey pudiera elegirlos o intentar ficharlo. Como bien dice el post este de CarmenRuizDeAS.com. Dice. De una infraestructura que dependa de una sola persona. Williams no gira en torno a mí. A un piloto. A un ingeniero. Será un equipo de mil personas trabajando juntas. Bien. Eso me gusta. Tenemos que hacer equipo en Williams. Dice. Llevar a cabo mucho trabajo antes para poder ofrecerle a alguien de su calibre el entorno adecuado. Ya veis que aquí confirma que no lo querían. Pero no porque no lo querían. Sino porque obviamente no están preparados para recibirlo. Dice. A veces es necesario sacrificar a corto plazo para ganar a largo plazo. Decía James Wolves. Preparados. Williams no estaban preparados para alguien como Newey. Sin duda. Yo creo que el futuro va a ser más prometedor. Y creo que Franco Colapinto se merece esa oportunidad. ¿No? Oportunidad de entrar en el futuro en Fórmula 1 en 2025. No tener que esperar a 2026. A ver las opciones de 2026 y ser tercer piloto. Colapinto. Y lo dejamos para el final porque ya lo comentamos ayer. Fue muy claro. Fue muy textual. Me echó un huevo. ¿Vale? Ya lo podéis ver claramente lo que dijo Franco Colapinto sobre todo lo de su futuro. Ya os dije que yo estaba un poco desanimado. Porque Franco estaba muy contento al inicio. Pero está viendo las orejas al lobo. Y el lobo parece que nos quiere esconder de momento el caramelo de la Fórmula 1 de 2025. Pero decía seguro que vendrán cosas buenas para el futuro. Pero no sé por qué está todo muy complicado. Ahora estoy enfocado en este año en lo que tengo que hacer y en lo que el equipo quiere. Para unos años más adelante vendrán cosas buenas. Estoy disfrutando el momento. Decía Franco. Es una oportunidad única la que he tenido. Y estoy esperando para mejor. Estoy trabajando para mejorar. Me preguntan todo el tiempo sobre mi futuro. Y a mí me echó un huevo. Dice no tengo ni idea de qué voy a hacer. No estoy pensando en eso y no es algo que tenga en la cabeza. La verdad que estoy con ganas de mostrar que he llegado para quedarme. Y que merezco un asiento para los años que vienen. Hombre, Franco. Si tú no estás en Fórmula 1, nosotros vamos a donde estés. Tranquilo. Que la Fórmula 2 va a tener una cobertura. Que vamos a meter el patrocinio de Sport Maniático. Dice estoy enfocado en lo que queda de año. Y en la oportunidad que he tenido. Lo único que espero es que la gente no se funda comprando estas boludeces. Ya sabéis, este es el comentario también que le hizo Viral ayer. Haciendo referencia a los inflados precios. Que él vio, que nosotros no hemos visto aún, de Williams. No sé si Williams quiere sacar todo el dinero posible antes de que vean que todo esto... Porque obviamente, si Williams, esto es de cajón. Si no mantenéis a Franco en 2025, van a venir nuevas ofertas. Porque Franco es un talismán. Tanto fuera como dentro de la pista. Tanto dentro como fuera de la pista. Darle la prioridad a lo que tú quieras. Y lo ha demostrado. Ha demostrado que tiene talento para ser uno de los pilotos top de la Fórmula 1. En tres carreras. Un Franco con la pinto. Que nos decía lo siguiente. Y con esto sí que acabamos. Este fin de semana será la primera vez que corra en cota. Y mi primer evento sprint en Fórmula 1. Tener solo a una hora de entrenamiento libres. Hace que sea un desafío una hora de entrenamientos. Porque sabéis que tenemos libres uno. Y luego ya la clasificación de la carrera al sprint. Dice. Hace que sea un desafío tomar velocidad antes de la clasificación sprint. Pero estoy determinado a salir a la pista y comenzar bien durante el descanso. Estuve trabajando en el simulador en Grove. Con el equipo para estar lo más preparado posible. Y esto lo decía porque fijaros la diferencia entre Colapinto. Que en principio no estará en Williams el año que viene. Y está en el simulador. Y no ha ido a Argentina. Y Checo Pérez que lo hemos analizado en el vídeo anterior. Que no ha ido a la fábrica y que en principio se queda en 2025. No sé. Cosas raras están pasando con Checo Pérez. Ahora sí que veo alguna cosita más rara que otra. Y veremos cómo evoluciona. Veremos cómo está este Williams en Austin. Que en principio van en igualdad de condiciones. Y donde Franco Colapinto tendrá que seguir demostrando que tenemos la casta para estar en 2025. A ver si viene por fin una buena oferta. Un ofertote de algún equipo grande y serio. Porque lo de Williams es serio. Sí, es muy serio. Yo creo que va a ser un equipo campeón. Pero también se nos cae un poco cuando no saben controlar la situación. Fijaros que no saben qué hacer. Entre Albon, Sainz y Colapinto. Les está viniendo un poco grande la situación. Hasta el punto de negociar ellos la cesión a un equipo. Que el año que viene va a estar en las últimas posiciones como Sauber. TikTok. Como venga Red Bull y pica la puerta. Amigos y amigas se van a acabar las tonterías. Y creo que vendrá un momento más fuerte para el futuro de Colapinto. No obstante Colapinto y nosotros también. No sé por maniáticos. Yo quiero vivir esta resurrección. Como vivimos con McLaren de Williams. Que confío en que venga. No sé si el año que viene o en 2026. De la mano de nuestro Franco Colapinto. Sabéis también por último. Que en principio podría ser que se abriera. Y de hecho ya ha habido palabras públicas por parte del entorno de Alpine. Para hacer un ofertón a Carlos Sainz. ¿Podría dejar Williams y abrir el sitio a Franco Colapinto? Tienes este vídeo, míratelo. Y déjame en los comentarios qué es lo que opinas. Porque la cosa está increíble. Amigos y amigas. Se acerca el gran premio de Austin, Texas. Nos vamos a por más puntos. Nos vamos a seguir demostrando. El talento argentino se tiene que quedar en Fórmula 1. Os leo en los comentarios, familia. ¡Suscríbete!